Esta nueva edición de prueba supone un reclamo en el ámbito deportivo para la ciudad, concretamente en el mundo del atletismo donde ya hay inscritos más de 600 atletas que podrán disfrutar de esos 21 kilómetros de recorrido, el cual como en su pasada edición este año será más llano y más rápido, pasando nuevamente por el interior del puerto de la ciudad en un total de 6 kilómetros. La hora límite de entrada en meta será a las 12 de la mañana. Asimismo, entre las novedades destacamos la entrega de una medalla con un diseño exclusivo para esta prueba, la cual posee la imagen de Paco de Lucía y el tiempo conseguido en la prueba, así como el nombre del corredor, siendo ésta un recuerdo de su participación en una prueba deportiva. Además, en materia de premios, en esta ocasión se añada a los premios de los primeros clasificados y los premios populares, un premio al mejor club tanto masculino como femenino. Muchos serán los regalos que de forma aleatoria se van a distribuir entre los participantes aportados por los distintos colaboradores de la prueba. El único ganador hasta el momento en la prueba masculina ha sido Mustafá Savili. Tendrá que bregar en esta ocasión con Benahomar y también con algún atleta de Tánger que ya ha confirmado su participación. Ya está, por tanto, todo preparado para una media maratón que volverá a llenar las calles de color y deportistas por toda la ciudad. Corredores de toda Andalucía y fuera de ella van a participar en esta edición de la prueba que sigue tomando renombre en el calendario nacional. El dispositivo de las distintas policías, protección civil, ambulancia, entre otros, velarán por la seguridad de los corredores.